El día de ayer empezamos un tema general en la Semana del Diacondado. Como los diálogos son los que están afrentes, hermanos, voy a preguntarles algo sencillo, hermanos. Que digan el tema general, hermanos, yo no lo sé. No vean su nombre, ¿qué es lo que se acuerda? ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién llegó al punto ayer? Buenos administradores. Buenos administradores. Bien. Quiero llevarnos allá, hermanos, en el libro de Abanú. Es un libro que está muy escondido. Abacú, capítulo 2, versículo 20. Vamos a buscarlo, hermanos, vamos a leerlo todos. Abacú 2, 2, 20. ¿Por qué lo ocupan, hermanos? Ya lo ponemos, vamos a leerlo. Está muy cortito, hermano. Dice la palabra. Madre Oba está en su santo templo. Cae delante de él, toda la tierra. Una vez más. Madre Oba está en su santo templo. Cae delante de él, toda la tierra. Ahora, de memoria. Madre Oba está en su santo templo. Cae delante de él, toda la tierra. Amén. Pues ahí está, hermanos, el subteba de hoy. Aministradores de la disciplina. Dentro de él están dos cosas. Orden y reverencia en el pueblo de Dios. Bueno. Como estamos hablando, hermanos, de la semana del diaconado, entonces queremos decir que hay un oficio muy importante, un ministerio muy importante para los diáconos. Y es la administración de la disciplina. O también podemos decirlo, ¿verdad? De buen orden y reverencia en el pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, en el subteba de hoy, vienen tres puntos. Dice la primera. La iglesia en su adoración al Altísimo. Dos. Hace las actividades de forma. Dice, ordenada. Y tres. El Señor dice, demanda reverencia en la adoración. Ese es el subteba. La parte de los quejos, ¿no? Pero vamos a cambiar un momento un poquito. Vamos, ya estamos, ya estamos viendo el tema dos. Bien. Si se dan cuenta, ya dijimos de memoria este versículo. Lo dijimos de memoria, pero no lo hemos analizado. Dice la palabra. ¿Dónde, hermanos? Hay nada más. Hay nada más. Madre Jehová está en su santo templo. No olviden eso, hermanos. Algunos ya lo olvidaron el día de hoy. Muchos ya lo olvidaron el día de hoy, hermanos. Luego, ¿estoy diciendo? ¿Cierto? Cae delante de él. No, a la tierra. Habla de reverencia. Entonces, los dos tenemos que hablar en el día de hoy. ¿Sí? Bien. Nos dice aquí, hermanos. Es un estudio, así que no vayan a aprender. Te voy a dilatar media hora. No, es tiempo que sea necesario. Bien, hermanos. Los diáconos son los inmediatos responsables. Por la disciplina y la reverencia en el templo. Una vez nombraron a un hermano diácono. Nombraron a un diácono, según iglesia. Y cuando el hermano ya se lo ordenó para ejercer su diáconado. Se le preguntó a él. Hermano, tu trabajo va a ser. Vas a levantar la ofrenda. Vas a cuidar el templo. Y le dijeron varias cosas. Dijo, no, hermano. Yo pensé que no solamente era para. Es decir, de esta manera, no. Para que los perros no entran en el templo. ¿Es verdad que no va a ser sueldo? ¿Sí? Pues no. Es muy amplio, hermanos. No solamente sacar la joya del fuego. Que no entren animalitos aquí al templo. Y hermanos, no. Eso es eso, hermano. Es muy amplio. Y aquí, hermanos, se habla. Se habla de la disciplina. Como se escucha un poquito fuerte, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Entonces ya conocemos los inmediatos responsables de la disciplina. De la rebelde sin el templo. ¿Por qué yo? Y la palabra, hermano, ¿para qué no nombró la iglesia? La iglesia nombró su diálogo, hermanos. La congregación nombró su diálogo, hermanos. Pero, ¿para qué no nombró la iglesia, hermanos? Vienen ustedes, el profeta Abacú. Hace un llamado. Y es un llamado enérgico al pueblo, hermanos. De Israel. A que le conozca quién es Jehová. Si leímos la palabra en Abacú, ¿verdad? Algunos le pedían a leño. Otros le pedían a la piedra. El escultor. Cosas mudas que no hablan. Y Abacú dice, no. Madre Oba está en su santo poder. Pero. Miren, hermanos. Quisiera que la congregación me apoye. Porque Dios se va a dar a dormir. El tema está de esta manera, hermanos. El primer punto es. ¿Por qué debe de haber esto? Van los dos hermanos a contestar los dos diálogos. Los dos diálogos. La iglesia, al decir. Hermano, presentes. ¿Por qué debe de haber disciplina y reverencia en el templo? Pues ya cuando no van a participar ni los sanciados. La congregación, ustedes, hermanos. La pregunta es. ¿Por qué debe de haber disciplina y reverencia en el templo, hermanos? ¿Ya lo leímos? ¿Están abajo? ¿Dónde? Amén. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Sí, hermana. Gracias. ¿Se dieron cuenta que dice la palabra, hermanos? ¿Por qué debe de haber disciplina y reverencia en el templo? Habacú dice. Porque Jehová está en su santo templo. Y ahora, hermanos. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Hermanos? Dios. Pero así nada más. ¿De verdad? Dios es el que animamos. Cierro y de la tierra. Amén. Número uno. Es el creador de los y rey de la tierra. Ayúdenme, hermanos. Vaya de nuestras vidas. Dueño de nuestras vidas. ¿Se acabó? El soberano de todo cuanto existe, hermanos. El Dios todopoderoso. Ahí no estamos hablando de un Diosito. ¿No? No estamos hablando de un personaje estético. No, hermanos. Estamos hablando de Jehová. Y miren ustedes, hermanos. El pueblo de Israel tenía miedo de pronunciar. No solamente eso, miren ustedes. Israel. El pueblo de Israel tenía miedo de pronunciar el nombre de Jehová. Solamente pronunciar el nombre de Jehová. Ellos tenían miedo porque era un nombre, hermanos. Cuidado. Fueron le pusieron, ¿verdad? La alegratura, ¿verdad? Jehová. Miren, hermanos. Con solamente, ¿verdad? El pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Te chulaban ellos. Y ahora, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto más, hermanos? Saber que él está en el templo. Entonces, la palabra dice, porque, dice, en el templo está la presencia de Jehová. ¿Ah, muy bien? Entonces, porque ahí está, hermanos. En la casa de Dios está la presencia de Jehová, hermanos. Deben de ver. ¿Qué cosa? Y orden es igual a? Revelencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué tanto, qué tanto de reverentes somos nosotros en la casa de Dios? Aquí. Allá en la diosa. Entonces, me hubiera gustado, ¿no? Estar en el templo. Cuando sea posible, vamos a dar la presencia. Por eso, miren, hermanos, en la casa de Dios debe haber reverencia. Por eso, las cosas deben de hacerse bien, como vimos ayer, con el sistema. Aquí está, hermanos, ¿verdad? La presencia de Dios en ese momento. Aquí está. Por eso debe haber reverencia. Entonces, en la palabra dice, Jehová está en su santo, en su santo templo, dice. Es un templo santo, hermanos. Consagrado y delicado, ¿no? Pero estamos hablando, ¿verdad? De que el templo, hermanos, aquí está la presencia de Dios. ¿Cuánto? Luego, la palabra dice, entonces, Jehová, quisiera que quedamos muy claros, hermanos. No olviden, no olviden, hermanos, no olviden esto, hermanos. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde? Acá, hermanos. Luego, seguimos, hermanos, que ahora vamos a hablar del templo, ¿no? Hermanos, entonces, en el templo está, entonces, ahora hablamos del templo. Luego dice la palabra que el templo es el lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí habita la presencia de Dios. El templo. Ahora vamos a hablar del templo, hermanos. Ya, ya dijimos, ¿no? Cuando venimos al templo, aquí está Jehová, hermanos. Aquí está el Señor en el templo. Por eso debe haber reverencia, porque necesita el Señor. Pero ahora, pues, hablamos del templo, del edificio, hermanos, el edificio, ¿no? El templo es esto, el edificio. Nosotros somos, nosotros somos la iglesia. La iglesia son ustedes o yo ahorita en este momento. Y cuando vamos, queda el templo. Así es. Muy bien. Miren, hermanos, el templo es un lugar dedicado y consagrado. Ahora, yo le pregunto a mis hermanos, diaria de bendita. ¿Ese templo fue dedicado para el Señor, hermanos? Amén. Pues, sí. Dedicado únicamente para la adoración de nuestro Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí, aquí en el templo, hermanos, aquí en el templo, ni ayer ni aquí, no puede venir, no puede venir a un político y a un subiscurso. No se puede, no. Aquí no puede venir un candidato político y decir, señores, este, denme la palabra. Miren, señores, que yo vengo a proponerles que si ustedes votan por mí, yo voy a lo que ustedes necesitan. O sea, pues, sí, aquí no, pero ahí en la calle, tú me lo recibí. Pero aquí no. Porque únicamente el templo dedicado en manos consagradas para servirle al Señor. Por eso. Miren ustedes, hermanos, es un lugar. Dice, es un lugar donde llega de reverencia. Ahora, hermano. Reverencia. Reverencia en qué, hermanos? En la predicación. Aún el que va a predicar. Debe predicar de la palabra. El que va a predicar debe de hacerlo con honestidad, hermanos. Con reverencia, amados hermanos. Porque aquí el púlpito del predicador no va a estar aquí al frente para hacer reír a la iglesia. Con chistes. Y lamentablemente de hoy, hermano, esto se ha presentado. Porque tienen ustedes que ahora hay muchas, hay muchas denominaciones. Que ya no, ya no se llama templo, se llama sala. Se llama sala de oración. No? Ahorita miren, hermano, muchos lugares por allá donde hacen culto, grandes cultos. Pero no. Ya no se le llama templo. Ya no. Por eso miren, hermano, aún el que predica aquí, debe de hacerlo por reverencia, hermanos. Y si a veces nos dote que el sermón está muy fuerte, hermano, no pensemos, es que el hermano no me puede ver. Es que el hermano le contaron de mi vida, no sé qué le dijeron. No sabemos eso. Es que aquí el predicador no, 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 no lleva en el mundo. Aquí el que usa es el Señor, hermano. Pero aún en el predicador, hermano, debe haber reverencia en la predicación. En la preparación de sus mensajes. ¿Por qué? Aquí está. ¿Qué más, hermanos? También dice reverencia, ¿verdad? Todos estamos hablando ahorita, hermanos, de la reverencia, ¿no? El orden. En la predicación, en la dirección. Cuando hablo de dirección, estoy hablando de la dirección, del culto de la luz. A ver, hacemos un culto a la carrera, pero no hacemos un orden de culto a la carrera. Bueno, pero hay que ser, hay que ser, hay que ser. Sí, no, hermanos. Esto debe aprenderse como oración con Dios. Este orden es el césimo de reverencia. Se va elaborando reverencia y se va a disputar. Con reverencia. Con reverencia. No va a ser lo que es que se vaya espiando a ver la tapa, hermanos. Es como sabe, hermanos. Y a veces ni el himno sabemos. A veces, hermanos, se escucha muy feo cuando a veces el himno no se sabe, el himno, hermanos. Y ahí estamos viendo unos a otros. ¿De quién empieza esto, no? Todo eso debe de estar bien. En la iglesia hay hermanos que saben cantar un himno. Se va a dirigir un himno, ¿verdad? Si yo no, si yo no sé, por ejemplo, el himno, yo voy a invitar a, yo sé que hermanos saben cantar, saben dirigir un himno, y yo voy a dar eso. ¿Por qué? Porque también es lo que ustedes deben hacer con reverencia. Se habla de reverencia también en la música. Ah, en la música, y le mando a otro, otro punto muy interesante. Le decía, hoy se han perdido, hermanos, las veces. Hoy los templos se han convertido en escenarios musicales. Menos mal allá afuera, ¿no? Menos mal allá afuera, se va a ver una actividad. Allá afuera, ¿no? Y ahora hay grupos que están en su lucecita, ¿no? Y todo eso, humo y todo eso, ¿no? Ya es un shock, ya no es una, ya no es una música al Señor consagrado. No, y nosotros vemos bonito. Ahora si el grupo no trae humo, no trae luces, entonces no sirve. Ahora la música, hermanos. Están los famosos corridos tumbados en día de hoy, ¿no? Hasta el metrilo está sonando ahorita los corridos tumbados, hermanos. No, pero... Ya no, es que ya, como que ya nos perdió a nosotros esa... Esa, hermanos, esa es el objetivo a quien estamos siguiendo. Y esto está fuerte, hermanos, porque a veces da pena decirlo. Pues no se dirá, pues, ¿qué le voy a decir, pues? No. Por ejemplo, a ver, miren, hermanos, el Señor no ha cambiado, pues, ¿no? Miren usted, ¿qué dice pues abajo? Dice que va a entrar en su santo templo, calle, silencio, date de él. En el templo, hermanos, en el templo de Salomón, o cuando la vida, hermanos, estaba en el náforo, había los grupos corales. De muchas voces. Había los artistas. Pero el día de hoy, por ejemplo, los jóvenes se ríen, ¿no? Cuando escuchan que el otro... A veces nosotros escuchamos música coral, escuchamos música de fío de guitarra, pues, música de viejito, dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahora queremos decir que suene, que tenga bajo, y que todo eso, ¿no? Pues, sin embargo, es que si estamos perdiendo, pues, la instrucción bíblica de nuestros hijos hacia la música, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos ahorita un coro grande de México, viene el coro de la iglesia de la de México, de San Salvador, de México. Viene a Margaritas, al Parque Central. ¿Va a llegar, hermanos? ¿Puede viejito, va a llegar? No, 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 porque no les gusta. Pero va a venir otro grupo musical desde el momento. Se va a llenar. Pero miren, hermanos, hermanos, ya conozco, hermanos, ya conozco, la reverencia, la predicación, en la dirección, en la música, hermanos, también, mucha reverencia. Muy bien. ¿Y saben qué? Hermanos, esto sería sencillo, te voy a decir. Pero aún también, cuando se hace el aseo de ti. ¿Te acuerdas? Aún como lo hacemos, se la hace el aseo de ti. Igual la reverencia debe estar ahí, hermanos. En la casa de Dios. No, hay lugares, hermanos, en las ciudades, en las ciudades grandes. El aseo no lo hace como aquí en nuestro lugar de nosotros, como están Margaritas, hermanos. El aseo lo hacen las hermanas. Es un privilegio grande. Pero allá en las ciudades grandes, en México, hermanos, hay una cosa que yo no estuve de acuerdo cuando trabajaba en la iglesia comunal, en México. No estuve de acuerdo. Porque ya había una, ahí, ahí la, ahí la, ahí se le llama administración de la iglesia. Contrataba a un grupo de iglesia. Para que ellos, ¿verdad? Este, para que ellos hicieran, para que el aseo hiciera un grupo diferente. Pero miren, hermanos, lo que hacían en el aseo, era una, ¿cómo se le llama, hermanos? Una empresa privada, ¿no? Y si la vendiendo, muy, muy luposa, hermanos, muy bien pulido el piso. Pero, que están, están puliendo el piso, están limpiando el piso. Y ahí en la pantalla, ellos dan la música mundana. Ellos están trabajando, ellos no ven como cualquier tabaco, pues. Ellos están limpiando, están barriendo. Y su música, ya ellos, música mundana, dentro del templo. Y ellos están haciendo la aseo. Y luego, ¿están bien, hermanos? Y ahí están, están insolados, unos merenumbos y todo eso, ¿no? ¿Están bien, hermanos? Pues no. Por eso, gracias a Dios, que aquí, hermanos, en nuestro lugar, en nosotros, ¿verdad? La mayor parte, son hermanas que tienen ese gran privilegio de hacer aseo. Pero también, hermanos, también, ¿verdad? Y cuando vienen a hacer aseo, tenemos que se guardar con todas las regalías. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la casa de Dios? Por eso. Debe estar limpia, ¿verdad? Y hacer todo dentro del templo, el hacer, hermanos, con referencia. Miren ustedes, Jesucristo, hermanos, dijo, ¿no? Jesús fue muy celoso. Jesucristo dijo, en mi casa, casa de oración, ¿qué, hermanos? Esa es la llamada. Él hace los libros, hermanos. Y referencia de eso está en Isaías 56. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, en el templo debe haber orden y reverencia. Ahora vamos a hablarlo de la palabra de Dios. Hablamos en talo que dice frío. No habéis de preguntar, mis hermanos, delante de ellos. Mis hermanos, ustedes, aquí solamente hay un diálogo oficial y creo que ahí salen a auxilio. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué nos vamos a hacer ya con los aquí hermanos? Para cuidar el orden, hermanos. Muy bien. Levedor, esto es que es la primera, el primer punto, ¿a qué le va? Sí, para ver los utensilios también que hay dentro, los inmuebles, los baños. Perfecto. Tiene arreglado el área del templo. El templo. Perfecto. Los diáconos, usted lo ha nombrado. ¿Te digo una cumbrea de azul? Los diáconos son nombrados para administrar la disciplina en el templo. Es muy amplio, hermanos. Es muy amplio la voluntad. Pero voy a enfocarme, ya para terminar, hermanos, en la disciplina. En la disciplina. Aquí me canto. Disciplina y reverencia en los horarios de culto. Los diáconos saben muy bien que van a abrir el templo y ven de amor a ángeles de que empiece. Eso es un lamento que la voluntad de él dice. O sea, me da muy feo que ya tengo los hermanos allá fuera para adicto y el tipo está cerrado. Yo estoy ya como corriendo, ¿verdad? Y abrió las vueltas y pum, pum, pum. Se llama la rama. Entonces, el buen ejemplo, la buena verencia, va a empezar un lamento. Ha habido el templo media hora antes. Luego, la disciplina, la puntualidad. Por ejemplo, aquí, hermanos, sabemos, ¿no? Que el culto, el culto se empieza a las cuatro, cuatro y media. Y eso va a repetir. No puede empezar el culto más tarde, es algo largo, hermanos. La otra es, miren, hermanos, la otra es que la iglesia debe de entender, yo quisiera que esto si quiere remarcarlo, hermanos, lo que voy a decir. La iglesia debe de entender, que ya cuando tiene, bajo su responsabilidad, el ejercicio de la reverencia, y no debemos molestarnos cuando se nos llame la atención. ¿Qué, hermanos? Por ejemplo, está el predicador, y hay hermanos que están ahí, hablando ahí, ¿sí? O se están distrayendo los hermanos. ¿De quién es el trabajo, hermanos? De que todos estén atentos al servicio. De los hermanos. Son mis hermanos, ya con los que van a estar ellos, hermanos, viendo la disciplina, la reverencia en el todo el mundo. Si miramos que a un niño, ¿verdad? De alguna hermana, está llorando, llorando mucho el niño, ¿verdad? Y no, no, se contó el reino. Él está con toda reverencia, papá, ya, hermana, hermana, salga, su niño, ya juega, la gente está cercana, y después metanla, hermanos. ¿Qué, hermanos? ¿Qué, hermanos? Si un niño, uno, nuestro pequeñito, a veces anda corriendo en el templo, y agarra, agarra el diálogo, y lo lleva a su papá, hermanos. Si el hermano es maduro, va a decir, hermanos, gracias, hermanos. Pero a veces nos enojamos nosotros, como hermanos, como hermanos, como hermanos, como hermanos, como hermanos, nos enojamos, porque a veces ya ponlo, ¿verdad? Nos ha dicho, hermanos, su niño, hermanos, está corriendo en el templo, y siempre. Dios, que es el hijo que es el templo. Si es así, ya no es el templo, con eso basta. Hermano, cosas como esto, no debe pasar en el templo. Porque si a veces, si el diálogo no ejerciera su función de disciplina, el pueblo, ¿verdad? ¿Eso es el templo, hermano? ¿Cómo estuviera aquí? Uno, platicando, otro, haciendo otra cosa, y a uno, ¿cuántos, verdad? Estarían nada con la atención. Por eso, miren, hermanos, hermanos, por mi iglesia, ¿verdad? Entendamos nosotros, cuando los hermanos de atos nos a veces nos digan amorosamente, hermano. Si, hermano, mire usted, hermano, mire usted, hermano, mire usted. Lo entendamos porque para eso nos nombramos nosotros. Para que ellos vengan con la reverencia, la disciplina y el buen orden dentro de la iglesia. A veces, ya cuando les da pena, ¿no? A veces, decirle al hermano que su niño, por el uso del ejército, ¿no? O decirle al hermano que su hijo adolescente no ora en el culto, o no ora en la oración. Su hijo no está orando. O que ya cuando le da pena decirle al hermano, porque el hermano se va a molestar. Pero es parte de difícil. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables, hermanos, de la reverencia. Los hermanos, ya cuando deben de saber que en el lugar está el hermano, ¿dónde? En su santo templo. ¿Y Dios quiere decir, cierto? Calle, calle, en toda la tierra. ¿Y la palabra calla, qué quiere decir, hermanos? ¿Cuándo acá? Silencio. Tan fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, termino en esta tarde, mis amados hermanos. Hermanos, ya con nosotros. Ustedes tienen, hermanos, muy en serio, muy bonitos. Muy bonitos, hermanos. Y a veces, en lugar de que al diálogo se le felicita, a veces se le critican algo. ¿Sí? Sí, en lugar de darle al diálogo a un reconocimiento, mandar a cabo su misterio. ¿Qué van a quedar saliendo? ¿Tan bravo que eres? ¿Sí? Decir, hermanos, en una iglesia, esos dos, ya no nos proban. ¿Qué me tienen ya? ¿Qué bueno que hace el hueco? No, hermanos. No, no, no. Logos ya no nos van a dar cuenta también ellos de su misterio. ¿De buen orden o del desorden que hay en la casa de Dios? Bueno, ya con nosotros, dice el apóstol Pablo, cumpla su misterio. Hermanos, oremos como ya con nosotros. Y no nos molestemos cuando ellos alguna vez nos llaman antes. No, hermanos. Le agradecemos a ellos. Porque no nos lo puso Dios, ni también nos puso ustedes. Que el Señor nos bendiga. Amén.